Sean bienvenidos a los animes más esperados del 2021 Obviamente aquí no hay nuevas temporadas, ya que esos animes ya tienen su video especial, el cual ya subí Cabe recalcar que solo puse animes que más espero yo, repito, animes que más espero yo O sea, gustos personales Si hay algún otro que te gustó y no está en la lista, dile en los comentarios Una vez dicho eso, empecemos SSSS Dainasenon No es una nueva temporada de SSS Gritman, sino que está ambientada en su mismo universo Aún no han revelado mucha información sobre su sinopsis, pero no dudo que se parecerá a Gritman Su fecha de estreno, creo que está confirmada a mediados de 2021 Tokyo Babylon nos cuenta la historia de dos son Mioji, de familias rivales que entablan una buena amistad e incluso algo más que eso Pero poco tiempo después, el inocente y afable Seichiro cambia completamente Traicionando al adolescente Subaru, quien intentará buscar a Seichiro para descubrir por qué lo hizo y ajustar cuentas si es necesario Esta historia es de las populares Clamp Un grupo de chicas que ha realizado varias historias como Sakura Carcaptor, Tsubasa Chronicle, Chauvich, etc. Además de ayudar con los diseños de personajes de Code Geass Lamentablemente la producción estará en manos del estudio Gohans El cual es un estudio que se basa más en lo estético de sus personajes y no en la historia y demás Además de que la historia de la obra se llevará a cabo a la de Tokyo de 2021 Shaman King 2021 La razón por la que no puse Shaman King en el video de las nuevas temporadas Es porque este Shaman King no es una nueva temporada Sino un remake más fiel al manga Además de que dicen que lo adaptarán por completo Tenku Shin Pan Yuri Honjo es un estudiante de preparatoria que un día se ve perdida en un espacio anormal Donde montones de rascacielos están conectados por puentes colgantes Y una serie de personas enmascaradas se dedican a asesinar sin prioridad a quienes vagan por allí perdidos En este mundo infernal, True tendrá dos opciones Dejar que la maten o ser ella quien mate a los enmascarados Este anime llegará por manos de Netflix en febrero de 2021 Night Hit 2041 Durante la conferencia de Fuji TV Anime Line Up Un Beiling 2020 Se reveló que el anime llamado Night Hit 2041 Inspirado en un drama live action titulado Night Hit Y estrenado en el 92 Tendrá una serie que se estrenará en julio de 2021 Sinopsis La serie live action original se centra en dos hermanos psíquicos Naoto y Naoya Kirihara Que están huyendo porque son perseguidos por el mundo El nuevo anime presenta a un nuevo par de hermanos Takuya y Yuya Kuroki Que son parte de la fuerza de seguridad nacional Y están rastreando a los hermanos Kirihara Kanoyo Mo Kanoyo Después de albergar un amor no correspondido por varios años Naoya Mukai finalmente obtiene una cita con su amiga de la infancia Saki Sin embargo, justo cuando intenta comprometerse con esta relación Recibe una adulta confesión por parte de Nakisa Minase Al principio Naoya intenta rechazarla Pero pronto se ve abrumado por los sentimientos de no querer herirla Tratando de evitar presionar la confianza de su novia en él Naoya piensa en una solución para hacer feliz a ambas chicas Salir con las dos Naturalmente Saki rechaza la idea Pero a través de la persistencia de Naoya y Nagisa Termina aceptando Con esto comienza un romance de tres integrantes Entre Naoya, su novia y su otra novia Esta historia es del mismo creador de Ahogir y mangaka santo Asistento-san Y es la cuarta historia de ese mangaka que recibirá adaptación a anime Hige wo Soru Soshite Yoshi Kousei wo Hirou El empleado de oficina Yoshida ha estado enamorado de su compañera de trabajo Airi Gotou durante cinco años A pesar de conseguir tener una cita con ella Su confesión es rechazada por esta Borracho y decepcionado Regresa a casa solo Y se encuentra en el camino a una chica de secundaria sentada a un lado de la calle La chica que necesita un lugar para pasar la noche Intenta seducir a Yoshida A pesar de rechazarla Él termina por invitarla a su apartamento A la mañana siguiente La chica se presenta como Sayu Ogiwara Y le confiesa que se ha escapado de Hokkaido hasta Tokio Durante sus seis meses de escapada Ella continuamente intercambiaba favores sexuales por un techo donde cobijarse Yoshida sin embargo no se deja llevar por la seducción de esta En cambio le pide que lave los platos y lave la ropa Y así comienza una relación convvedora entre un adulto desconsolado Y una estudiante de secundaria fugitiva En el video se revela que el anime se estrenará el mes de abril de 2021 Tokio Revengers Takemichi es un desempleado de 26 años Que se entera que la chica con la que salía en la escuela media ha muerto Pero sucede un accidente y regresa en el tiempo a sus años de escuela media El juega que cambiará el futuro y logrará salvar a la chica que era su novia Para lograrlo su objetivo es llegar a la cima desde la región más violenta de bandas de delincuentes Su manga es muy bueno y esperemos que lo adapten bien Se estrenará en abril de 2021 Shumatsu no Valkyria Es una historia de fantasía que comienza cuando los dioses se reúnen con el objetivo De decidir si la humanidad debe vivir o morir Y aunque llegan a la conclusión de que debe perecer Una Valkyria propone que dioses y humanos luchen una última vez para tomar tan difícil decisión Así, 13 humanos pelearán contra 13 dioses para resolver el destino de la humanidad Este anime hace poco recién fue anunciado Y estoy seguro que todos nosotros los estamos esperando con ansias Y se va a estrenar en algún lugar de 2021 Horimiya Kyoko es una alumna modelo y popular que al llegar a casa se convierte en una chica hogareña muy discreta Miyamura, su compañero de clase, es un tipo del montón con cierto aire de friki Y que en sus ratos libres se transforma en un chico muy atractivo con piercings y mucho estilo ¿Qué ocurriría si Izumi y Kyoko descubrieran la cara oculta del uno del otro? Se va a estrenar en enero de 2021 Kaifuku Yutsushi no Yari Naoshi Los hechiceros sanadores no pueden pelear solos Kyare, quien siempre ha sido atormentado por esta lógica, siempre fue explotado una y otra vez por otros Pero un día notó lo que había más allá de la magia de curación Y se convenció de que los hechiceros sanadores son la clase más fuerte de todas No obstante, cuando descubrió este potencial ya era demasiado tarde Por lo tanto decide retroceder en el tiempo por 4 años Dispuesto a rehacer su vida Esta es la historia heroica del hechicero sanador que se convirtió en el guerrero más fuerte Utilizando el conocimiento de su vida pasada y la magia de curación Obviamente este anime ofrece mucho más de lo que dice su sinopsis Lo cual no lo voy a decir Descúbranlo ustedes mismos Este anime se va a estrenar en enero de 2021 Hortensia Saga En el juego asumes el rol de un joven señor feudal Que revela la verdad que esconde el reino de Hortensia por medio de batallas y encuentros Este anime viene de un juego Y encontré más información del juego que de otra cosa Pero su trailer se ve muy bueno Se va a estrenar en enero de 2021 Bag Arrow Ringarindo es un lugar rodeado por un muro que protege y ayuda a dar propiedad a estas tierras El muro es la base sobre la que prospera Ringarindo Así como su dios Un día aparece un misterioso hombre llamado Bag Arrow En Esha Un pueblo en la zona más exterior de Ringarindo Arrow ha perdido sus recuerdos Pero hay algo que sí sabe Procede del exterior del muro Para recuperar sus recuerdos Arrow se aventura por los interiores del muro Es el mismo creador de Code Geass Así que lo espero con ansia Se va a estrenar en enero de 2021 Kumudeska Namika El mundo donde el héroe y el rey demonio continúan oponiéndose al del uno al otro La gran magia del héroe y el rey demonio cruzan mundos y explota en el aula de izquierda escuela secundaria Los estudiantes que murieron en explosión se reencarnaron en un mundo diferente La protagonista que tiene la reputación más baja de la clase Se reencarnó en una araña Sin embargo se adaptó rápidamente a la condición presente con una gran fuerza de voluntad Esta es la historia de una arañita que intenta sobrevivir a toda costa Este anime me recordó al Slime Y como el anime del Slime me gustó Pues supongo que este también Se va a estrenar en enero de 2021 Urasekai Picnic Su primer encuentro con Toriko Nishina fue en el otro lado tras ver esa cosa Y estar a punto de morir Desde entonces la vida de la universitaria Zorawo Kamikoshi ha cambiado por completo En ese otro lado abundan los misterios y seres que nosotros solo conocemos por las historias de terror Toriko y Zorawo se adentran en este extraño mundo para investigar y encontrar a cierta persona Un anime de misterios que me gusta mucho y que se va a estrenar en enero de 2021 Kemono Jihem La historia se ambienta en un tranquilo pueblo rural Donde se produce un extraño incidente en el que muchos animales domésticos mueren de forma no natural Para resolver el incidente un hombre de aspecto extraño procedente de Tokio Que se hace llamar Inugami Se acerca hasta el pueblo para llevar a cabo una investigación Allí conoce a un joven que tiene un aire misterioso llamado Dorotabou Se va a estrenar en enero de 2021 Mushoku Tensei Isekai Itara Honki Dazu Un otaku desempleado de 34 años es atropellado por un camión y muere Sorprendentemente renace en el cuerpo de un bebé en un extraño mundo de espada y magia Su nueva identidad es Rudeus Dry Rat Pero mantiene los recuerdos de su vida anterior Su sinopsis es la típica sinopsis de los Isekai genéricos Pero al ver el trailer mi opinión cambia Se va a estrenar en enero de 2021 Shumatsu no Arem En el año 2040 un virus llamado MK Diezmó en los 29.9% de la población masculina en la tierra Cinco años después son las mujeres las que lideran lo que queda de la civilización Sin embargo, cinco hombres jóvenes criopreservados antes de la epidemia Para encontrar un tratamiento para su enfermedad Esquelerosis múltiple Hoy estos son los únicos hombres en la tierra que son inmunes al virus a través de su enfermedad Por lo tanto, su misión es reproducirse tanto como sea posible para enfrentar ese nuevo mundo caótico Cada hombre es asistido por un grupo de chicas de elite Un agente, un guardaespaldas y una enfermera privada En este caso estamos siguiendo el despertar del número 2 Un joven médico que decide seguir los pasos de su amor de la infancia Y encontrar una vacuna contra el virus MK Pero lo que descubre durante su investigación indica una conspiración Obviamente es un anime ecchi con un protagonista princeso Aunque en el manga ya folló, pero no creo que en el anime llegue a eso Hataraku Saibo Black Hataraku Saibo mostró lo que sucede dentro de un cuerpo joven y saludable Pero, ¿qué pasaría si el cuerpo no es tan joven y nunca fue muy saludable? Hataraku Saibo Black cuenta la historia de un cuerpo de este tipo Protagonizada por un glóbulo rojo y un glóbulo blanco Mientras luchan por sobrevivir al mismo tiempo que cumplen su trabajo Dentro de un cuerpo que sufre de alcoholismo, tabaquismo, disfunción eréctil, pie de atleta, etc Literalmente un horror corporal Quien quiera que sea este tipo, tiene suerte de que las células no puedan ponerse en huelga Se va a estrenar en enero de 2021 Y esos fueron los 19 animes que más espero yo Si hay alguno que no es en la lista y te llamó la atención Y que no sean una nueva temporada Pues coméntala abajo Yo soy Luis Arx y me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!